Una lágrima más Voy a derramar por ti No vale la pena sufrir Ha muerto el amor dentro de mí El primer río cayó sobre mi corazón Como la golonguerina y miguero Así me dijo adiós mi corazón Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos del dolor Y si algún día Por cosas del destino Ya te encuentro en mi camino No temas, no guardo rinfo Que frío invierno cayó Sobre mi corazón Como la golonguerina y miguero Así me dijo adiós mi corazón Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos del dolor Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos del dolor Y si algún día Por cosas del destino Ya te encuentro en mi camino No temas, no guardo rinfo Llegó el momento del adiós Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos del dolor Llegó el momento del dolor Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir